A partir de charlas con los compañeros, los compañeros de la organización, estuvimos viendo que hay ciertos discursos, sobre todo de las derechas, que proponen nuevas maneras de pensar la educación y creemos que esto atenta un poco contra la educación pública, sobre todo que promueve el sentido este de la mercantilización de la educación pública. Un precandidato a presidente incluso habló de esto de un sistema de vouchers y creemos que esto es un poco peligroso para el derecho a la educación y lo que significa para nuestra universidad también. Es un momento oportuno, un año electoral para discutir sobre estos aspectos y ver qué derechos ganados no queremos perder. Sí, totalmente. Creemos que es necesario hacer un recorrido histórico de las luchas e interpretar eso en sentido histórico y también de ver los derechos que se ganaron y se conquistaron con la lucha y de poner en cuestión los discursos que están hoy en día apareciendo para poder discutirlos y plantearlos desde otra posición que es la perspectiva del derecho a la educación pública. Por un lado tenemos las plataformas políticas que se están presentando en este año electoral, por otro lado, ¿qué sensaciones genera esto en la comunidad universitaria? No, bueno, creo que genera por ahí una situación de que es necesario debatir esto, que es necesario poner estas cuestiones sobre la mesa y empezar a discutir desde las aulas, desde todos los espacios, porque creemos que es por ahí que estos discursos puedan estar, puedan difundirse, es un poco porque nos falta el debate político y bueno, por eso es que traemos esta discusión acá al aula con docentes, estudiantes y todos los integrantes de la comunidad universitaria. ¡Gracias!